Hola, ¿qué tal? Bienvenido y bienvenida una vez más a Vivir Mejor, el programa de salud y bienestar de la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a estar conversando acerca de las enfermedades demenciales desde el punto de vista de la promoción de la salud. Vamos a conversar con el señor Jainer Gutiérrez, él es licenciado en promoción de la salud con especialidad en intervención en síndromes demenciales. Él trabaja en Fundalzheimer Costa Rica y en la clínica integrada de Tibas. Ya estamos acá conversando con Jainer Gutiérrez acerca de la relación un poco entre las enfermedades demenciales y la promoción de la salud. Gracias por estar con nosotros. Sí, no, más bien muchísimas gracias Gabriela por el espacio. Con mucho gusto. Hablemos tal vez primero acerca de qué nos referimos cuando hablamos de enfermedades demenciales. Ok, bueno, en primer lugar, para generar algunos datos voy a contextualizar, ¿verdad? ¿Qué nos referimos con enfermedades de síndromes demenciales? ¿Verdad? Bueno, es en primer lugar una problemática en salud pública, ¿verdad? Ya que viene relacionada mucho al crecimiento de la población adulta mayor. Entonces, entre mayor crecimiento de la población adulta mayor, pues van a haber, por así decirlo, más personas afectadas con algún tipo de enfermedad de síndrome demencial. Actualmente, en Costa Rica, ¿verdad? Hay aproximadamente 20 mil a 25 mil personas con algún tipo de enfermedad de síndrome demencial y hay otras que no, ¿verdad? No han sido diagnosticadas, pero ahí va ese proceso, ¿verdad? Se espera para el 2050, 166 mil personas con algún tipo de síndrome demencial, en el cual, pues, desde ya tenemos que hacer un abordaje, ¿verdad? Cuando nos referimos a enfermedades de síndrome demencial, nos referimos, bueno, a enfermedades con múltiples síntomas, ¿verdad? De tipo cognitivas, ¿verdad? Que son las que afectan, por ejemplo, la parte de memoria, la parte de atención-concentración, ¿verdad? El cálculo, el racionamiento. Y también de elementos no cognitivos, por ejemplo, la apatía, las alucinaciones, ¿verdad? Entonces, es un conjunto de síntomas que viene afectando la parte funcional, cognitiva y también la parte física de la persona adulta mayor. Y cuando sucede eso, pues, va a llegar un momento en que la persona va a ser dependiente de otra persona. Entonces, cuando hablamos de síndromes demenciales, va relacionado a ese tipo de síndromes. Una de las, perdón, de las principales enfermedades que conocemos o las que se ven es el Alzheimer. Exacto, exacto. Esa es la más común, la que afecta al 60%, digamos, de todas esas personas con algún tipo de enfermedades de síndrome demencial. Pero un dato que tienen que conocer es que existen más de 100 enfermedades de tipo demencial, que son multicausales, ¿verdad? Por ejemplo, desde la parte, por ejemplo, por virus, por ejemplo, por traumas o por algún tipo de... porque existen demencias de tipo cerebrovascular, por ejemplo, por algún tipo de derrame, ¿verdad? Entonces, lo que va, lo que sucede más que todo es que a nivel cognitivo se van perdiendo esas neuronas que nos permiten, por así decirlo, realizar las actividades de la vida diaria, que es más que todo donde va enfocado... El problema, digamos, que va a sufrir la persona. El problema, porque cuando se pierde eso ya nos volvemos, por así decirlo, dependiente. Entonces, ahí es cuando nosotros, pues, tenemos que poner atención. Con respecto a cómo se está abordando el tratamiento de estas enfermedades, tal vez se puede referir un poquitito a eso y también pensando en eso, en la promoción de la salud, cómo relacionamos la promoción de la salud con las enfermedades demenciales. Exacto. Lo que sucede es que, aunque se ha tratado, ¿verdad?, o ha evolucionado el modelo de atención en Costa Rica, pues las enfermedades de síndrome demencial durante los años, pues, atrás, ¿verdad?, se han abordado desde la parte de atención, rehabilitación, ¿verdad?, la rehabilitación más que todo, ¿verdad?, ya si es una persona con un grado bastante fuerte, ¿verdad?, de, por ejemplo, un tipo de Alzheimer, ¿verdad?, se ha abordado así. Cuando ya la persona ya tiene la enfermedad y ya está... Sí. Ya los últimos estudios ya se habla de tomar acciones desde promoción de la salud y prevención de la enfermedad. ¿Por qué? Porque cuesta más atender y rehabilitar, cuesta muchísimo menos hacer promoción de la salud y prevención. Entonces, va enfocado desde esa promoción en abordarlo desde los determinantes sociales de la salud. ¿Qué quiere decir la causa de las causas? Causa, por ejemplo, ok, un síndrome demencial, por equis, bueno, dependiendo de... Sí, de la causa de este tipo. De la causa, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos un paso antes, ¿sí? A esa causa de la causa. ¿Qué es? Hemos visto, por ejemplo, que ya se habla en los diferentes estudios de los estilos de vida saludable, o poco saludables, como factores de riesgo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, el exceso de alcohol, de fumado, el no dormir bien, por ejemplo, las conductas de riesgo, ¿verdad? Hace que a nivel cognitivo estemos perdiendo neuronas. Entonces, tenemos que ir a esa causa, ¿verdad? Trabajar desde ahí, ¿para qué? Para tomar mejores decisiones y que no llegar en un proceso de demencia. ¿Por qué? Porque las enfermedades de síndrome demencial no tienen cura. Lo que podemos hacer es lentizar el progreso, pero no tienen cura. Esto de conocer... Usted también en algún... Bueno, antes me comentaba, antes de la entrevista, que también hay que reconocer cuando una enfermedad es demencial como tal y cuando es nada más el proceso regular de envejecimiento, ¿verdad? Que también afecta un poco, pero es distinto. Claro, ahí es donde desde Promoción nosotros abordamos la estrategia, ¿verdad? Esa comunicación para la salud. ¿Por qué? Porque... O también la educación para la salud. Porque muchas veces, no sé si usted ha escuchado, ¿verdad? O es que mi mamá... O mi abuelita se la olvidó. Es que mi mamá se la olvidó tal y ya tiene Alzheimer. Y no, pueden ser procesos propiamente del envejecimiento, ¿verdad? Porque en el envejecimiento nosotros respondemos de una manera más lenta, ¿verdad? Ante las situaciones, ¿verdad? Cotidianas. Cuando ya hablamos de una demencia, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Puede estar esta persona 24 horas sola? Si la respuesta es no, ¿verdad? Entonces ya tenemos que encender, por así decirlo, las alarmas, los bombillos, ¿verdad? Las alarmas. Entonces, ¿cuándo es una enfermedad de tipo demencial? ¿Cuándo vamos perdiendo las actividades básicas de la vida diaria? ¿Cómo cuáles? Levantarnos, bañarnos, alimentarnos, ¿verdad? Ir al baño. Vestirse. Vestirse. También cómo las relaciones interpersonales se van afectando. Cuando vemos que una persona adulta mayor, ¿verdad? En vez de su pantalón se lo coloca, por así decirlo, en la cabeza, pues ahí ya tenemos que estar un poco atentos y ya iniciar un proceso de evaluación clínica, ¿verdad? Desde esa parte conocí la historia de vida, ¿verdad? La parte genética, aunque es un factor, ¿verdad? Pero ya tenemos que hay otras causas, ¿verdad? Que pueden provocar algún tipo de enfermedad de síndrome demencial. Entonces, esos detalles es donde nosotros tenemos que ir a empezar a reconocer, a ver, cuándo es algo del proceso de envejecimiento y cuándo es propio de una enfermedad. Vamos entonces a hacer una pausa. Ya vamos a seguir conversando acerca, digamos, de estos beneficios, de conocer acerca de las enfermedades y cómo podemos prevenirlas. Le invito a usted allá en casa a que continúe con nosotros en Vivir Mejor después de esta pausa. Gracias por estar de vuelta con nosotros en Vivir Mejor. Estamos acá en las inmediaciones de la Escuela de Salud Pública. Estamos conversando justamente acerca de las enfermedades demenciales, pero desde el punto de vista de la promoción de la salud. Y está con nosotros Jainer Gutiérrez. Conversábamos, nos comentaba usted antes de la importancia, bueno, de ir reconociendo cuándo es una enfermedad demencial y cuándo no. Y que me imagino que en eso también, verdad, la parte médica nos puede como ayudar. Pero, ¿cuál es la importancia justamente de, o de esos beneficios, digamos, de ver desde ese punto de vista, de ir conociendo, de ir educándonos en las demencias, en los cambios de estilos de vida para prevenir eso? Claro, esto va enfocado porque cuando nosotros tenemos la información, verdad, podemos, por así decirlo, tomar control de, digamos, de nuestra vida para mejorar ciertos comportamientos o ciertas acciones. Yo sé que muchas veces la información ya está, verdad, porque ahora es muy fácil el acceso a la información, pero muchas veces tenemos la información, pero no realizamos, digamos, acciones. Si nosotros conociéramos o tuviéramos el conocimiento o nos educáramos sobre todo lo que conlleva, verdad, una enfermedad, por ejemplo, de Alzheimer, o una enfermedad de cuerpo de Lewis, o una enfermedad de demencial vascular, verdad, podemos ver que no es una enfermedad solamente del individuo, verdad, que la padece, sino es una enfermedad colectiva. Entonces, a partir de eso, nosotros deberíamos tomar acciones, verdad, para mejorar esos estilos de vida, ¿por qué? Porque ya hay estudios donde demuestran que hay muchas causas, verdad, para una enfermedad de tipo demencial, verdad, están las, más que todo la parte de... Hereditarias, creo que me había comentado. Hereditarias, ajá, la parte de degenerativas, también por una cuestión de traumas, hay muchas causas, verdad, la enfermedad es multicausal, verdad. Sin embargo, ya hay estudios donde demuestran que la vida en que nosotros llevamos nos va a pasar, por así decirlo, una facturita, verdad. No sé si, en muchos tiempos a veces nos decían, lo que usted coma a los 20, te pasa la factura a los 30. Es cierto. Es cierto, verdad. Exactamente pasa lo mismo con las enfermedades de tipo demencial. Lo primero, claro que sí, es esa historia de vida, verdad, esa parte genética, sin embargo, ya se están relacionando cómo llevamos nuestra vida. Por ejemplo, el exceso de alcohol, verdad, la parte del tabaco, también se está relacionando a la parte de la higiene de sueño, verdad, cómo estamos durmiendo, también... ¿El ejercicio? El ejercicio también, nos estamos volviendo muy sedentarios y voy a retomar un poco lo que ahora hablamos un poco de la parte tecnológica, que ya tenemos la información. Aunque nos ha venido a solucionar, por así decirlo, muchas cosas, pero nos ha venido a causar algunos problemas a nivel cognitivo. ¿Por qué? Porque nos estamos volviendo, por así decirlo, un poco más vagos, verdad. Porque ya nos salimos a comprar una comida, ya hay una aplicación donde la comida, por así decirlo, viene a nosotros, entonces, y muchas veces esa comida no es saludable, por así decirlo, verdad. Entonces, le estamos aumentando azúcar, grasa, queso, en un tiempo va a venir a afectarnos y a perder, digamos, esas neuronas que son las que nos permiten hacer las conexiones, verdad, para nosotros hacer esas actividades. Ay, perdón, ahí es donde, eso que usted está comentando me recuerda a la frase también que he escuchado varias veces, muchas veces, de ejercitar el cerebro. Entonces, si, por ejemplo, estas aplicaciones, estas cuestiones tecnológicas, nos quitan un poquitito de eso al no ayudarnos a recordar números porque ya nos los está dando. Exacto, exacto, aunque nos viene a facilitar, verdad, pero nos viene a complicar. Por ejemplo, ahora hay esta aplicación, verdad, para conducir, verdad, ya tiene su ruta, va escuchando derecha, izquierda, cuando esos son dominios que nosotros podemos fortalecer a nivel cognitivo, porque eso es lo que nosotros necesitamos, verdad. Entonces, a partir de eso, la tecnología tiene sus pros y en contra. Entonces, lo que nos ha vuelto a ser un poco más, por así decirlo, un poco vaguillos, verdad, y es donde nosotros tenemos que, a partir de eso, retomar, verdad, y desde la parte de autodeterminación, qué estoy haciendo, verdad, para mejorar, qué estoy haciendo, qué acciones estoy haciendo para yo lograr, verdad, tener, y es un término que voy a usar ahorita, que es la parte de la reserva cognitiva, que esa reserva cognitiva son las que a nosotros nos permite, por ejemplo, nos va a dar herramientas para cuando inicien los síntomas de algún tipo de enfermedad de síndrome demencial. ¿Por qué? Porque las reservas cognitivas son como esas herramientas, verdad, esas acciones buenas que nosotros hicimos, verdad, nos va a permitir atacar, por así decirlo, esa es la enfermedad de síndrome demencial, porque la enfermedad no tiene, no tiene cura, más que todo, es progresiva, verdad, pero no tiene cura. Entonces, esa reserva cognitiva a nosotros nos ayuda a alentizar, alentizar, verdad, el progreso de la, de la enfermedad. De la enfermedad. Y justamente, para hacerlo más lenta es donde entran esas buenas prácticas, la calidad de vida, lo que usted decía, digamos, de mantenerse lejos de, digamos, del exceso del alcohol, del cigarrillo, de hacer ejercicio, y de ejercitar entonces el cerebro también para, para buscar esa mejora, digamos, a esa... Exacto, porque muchas veces, por ejemplo, ya nosotros no estamos interactuando, verdad, ahora interactuamos con nuestro, con nuestro dispositivo móvil, verdad, entonces, si las personas supieran, que la, la mejor, por así decirlo, estimulación cognitiva que nosotros podemos desarrollar, o tener, o esa reserva cognitiva que nosotros tenemos que ir, añadiendole, es la parte de la socialización. Por ejemplo... Hagamos una cosita, eso es muy importante, y eso ya viene ya como en lo que vamos a hablar en el último, en nuestro último bloque, vamos a hacer una pausa, y en el siguiente bloque vamos a hablar acerca de esas ya como estrategias, o del cómo ya podemos nosotros aplicar esto en casa, les invitamos a que continúen con más de un mundo, los esperamos. Gracias por continuar con nosotros en Vivir Mejor, seguimos conversando acerca de la promoción de la salud en las enfermedades demenciales. Nos comentaba antes acerca de que lo que se buscaría entonces es, con la promoción de la salud, es un envejecimiento saludable, por decirlo así. ¿Cómo hacemos eso, digamos, a partir de que ya sabemos o que tenemos que educarnos un poquito más acerca de la enfermedad que tendré yo, o que tiene alguien en la familia, qué tenemos que entender o qué más podemos hacer para... Para hacer más lento, digamos, ese proceso. Claro, va dentro de las líneas de acción de la promoción de la salud, ¿verdad? Manejamos diferentes, ¿verdad? Y va enfocada más que todo a estrategias desde las habilidades para la vida. ¿Qué quiere decir? Como le mencioné anteriormente, muchas veces, por el modelo en que estamos, va enfocado a la parte de atención y rehabilitación. Desde las habilidades para la vida, porque muchas veces pasa que están las personas adultas mayores en un centro diurno, ¿verdad? Ahí interactuando. Muy bien, pero hay personas por lo general que no realizan actividades, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no les llama la atención o están desmotivadas o deprimidas. Nosotros tenemos que atacar eso, por así decirlo. Conocer esas historias de vida de las personas y a partir de eso, readecuar. Perdón, y cuando usted dice nosotros, no son solo las personas que trabajan en el sector salud, sino también la familia, ¿verdad? Exacto, porque una enfermedad de síndrome de emergencial, no es como vuelvo a recalcar y es un punto importante, no solamente afecta a la persona, sino a la familia, porque se vuelve un cuidador 24-7. Y muchas veces, dependiendo también de ese contexto socioeconómico en el que se desenvuelve la persona, pues puede ser más complicado, ¿verdad? Que una familia grande o una familia pequeña. Y también las redes de apoyo que tiene a nivel comunitario. Porque también desde ahí trabaja la promoción de la salud. ¿Qué queremos? Encontrar todas esas redes de apoyo, ¿verdad? Esa parte también nuevamente de reeducar a las personas y a partir de ahí generar acciones, ¿verdad? Concretas para no llegar a esto. No llegar a esto, porque eso es lo que nosotros queremos. Hay acciones mínimas, concretas, pequeñitas que se pueden lograr. Por ejemplo, ¿usted es diesta o escribe con la mano derecha? Por ejemplo, un tip muy bueno que nosotros tenemos que empezar desde el día de hoy es empezar a escribir con una mano izquierda. ¿Por qué? Porque eso nos empieza a generar acciones en el lado en que no trabajamos. Son pequeñas acciones. Peinarme con la otra mano, eso se le llama la parte de estimulación cognitiva, que es necesaria, ¿verdad? Para generar esos procesos de lentizar el progreso y pues desarrollar acciones más. He escuchado algunas recomendaciones también, que por ejemplo, variar la ruta a la cual una, qué sé yo, va al supermercado o al trabajo. Entonces no irse siempre por el mismo camino, sino cuando se pueda variarlo un poquito. Exacto, porque estamos primero conociendo otro espacio, ¿verdad? Y también desde promoción lo ideal es que usted pueda ver otros panoramas, conocer otros tipos de personas. Entonces cambiar la ruta nos hace pensar, trabajar esa parte de atención, concentración, dónde estoy, para dónde voy. Aquí voy, la memoria, ¿verdad? Que son, la memoria por lo general es la primera parte en que se ve más afectada, ¿verdad? Entonces, Gabriela, lo que queremos desde promoción de la salud o ir empezando a marcar, porque estamos todavía, por así decirlo, en pañales, ¿verdad? Por el modelo que le comentaba, es empezar desde la reorientación de los servicios. Es sumamente importante, ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos, o no sé si usted ha tenido la experiencia de ir a un centro para personas adultas mayores, ha tenido la experiencia, que muchas veces es como ya todo, digamos, muy rutinario, rutinario, ¿verdad? El juego, el bingo, el periódico, etcétera. Pero esas acciones que nosotros hacemos tienen un papel muy importante a nivel cognitivo, ¿qué nos explica? No, eso es lo que iba a preguntarle también, porque usted me había comentado eso antes de la entrevista. La importancia también de conocer para qué es que las actividades que hacemos, como para qué o por qué son importantes realizarlas. Exacto, no solamente caminar por caminar, es por qué voy a caminar, ¿verdad? No solamente es pintar por pintar, porque lo que muchas veces hacemos es, tome, pinte, ¿verdad? Entonces lo que hacemos es, si el adulto mayor, por ejemplo, no le gusta pintar, entonces, ¿verdad? Se desmotiva, ¿verdad? Entonces, hay lo que nosotros, por eso le digo esa parte de conocer a la persona, ¿verdad? Desde esa comunicación asectiva, que esas son las habilidades para la vida, que más que todo son esas habilidades blandas, esas capacidades que nosotros nos da para tomar buenas decisiones, ¿verdad? Entonces, si vamos a pintar, eso es arteterapia, ¿por qué es importante la arteterapia? ¿Por qué recortar es importante? ¿Verdad? Porque, ok, estamos fijándonos, estamos atentos, entonces eso nos está ayudando a reforzar la parte cognitiva. Entonces, de ahí la importancia de esa reorientación de los servicios, ¿para qué? También, generar políticas, ¿verdad? Que vengan a responder ya desde un abordaje integral. Aunque ahorita sí se da la parte integral desde la parte multidisciplinario, se trata, pero nos estamos quedando en ese para qué. Desde mi punto de vista y desde la experiencia que he tenido, nos hemos quedado en ese para qué es importante esto. Antes de eso, hay que trabajar la motivación del adulto mayor. Si está deprimido, ¿cómo vive esa persona? ¿Por qué? Porque hay estudios donde demuestran, bueno, al inicio conversamos que un síndrome demencial es, más que todo, la persona va a quedar dependiente de otra persona. Entonces, ¿en qué nos tenemos que nosotros basar o generar las acciones? Entonces, en mantener esa autonomía, que es que la persona adulta mayor tome las decisiones y también esa independencia. Que pueda valerse por sí misma hasta donde más pueda, por ejemplo. Cuando alguna de esas dos, digamos, se empieza a perder, pues se va a ver un declive en la salud de la persona. ¿Verdad? Entonces puede dar pie a otros, a otras enfermedades. Entonces, mantener esa autonomía en la persona adulta mayor, ¿y cómo lo vemos? Muchas veces pasa que, por ejemplo, los hijos le dicen a la mamá o al papá qué tienen que hacer. No, mamá, no haga esto. No, mamá, yo voy. No, mamá, esto. No, nosotros tenemos que empezar a cambiar ese discurso. Entonces, cuando ya a nivel clínico la persona está diagnosticada como una persona dependiente, pues ahí sí. Pero mientras que la persona esté haciendo sus actividades básicas de la vida diaria, a esa persona tenemos que mantenerla generándole acciones para que se continúe ahí. Entonces, es una lucha colectiva, individual, ¿verdad? Ok, y para retomar un poco también y volver a lo de la promoción y también para que en casa lo tengan presente. Lo importante también de todo esto es que empecemos con esas acciones ya. Digamos, no esperar a que ya estemos las personas adultas mayores, a que tengamos más de 50, 60, sino que estas, lo que usted decía, intentar escribir con la otra mano, hacer otro tipo de actividades, que las empecemos a hacer desde ya. O sea, el tema de síndrome de demenciales es muy complejo, ¿verdad? Muy complejo para, digamos, para el espacio que ahorita estamos tratando. Pero lo ideal es que aquí nos quede por lo menos una semillita, ¿verdad? En la persona que está detrás de la pantalla y va enfocado a eso. Nosotros tenemos que trabajar ya esos estilos de vida saludables. Entonces, enfatizar en la higiene del sueño. No es normal que nosotros no estemos durmiendo. Ese exceso a bebidas alcohólicas, al fumado, pues no nos van a hacer bien. Y son factores de riesgo que van a propensar las enfermedades de síndrome de demencial. Entonces, desde promoción es importante trabajar esos factores protectores, ¿verdad? Trabajar desde eso positivo que nos va a generar a nosotros que esa reserva cognitiva aumente, ¿verdad? Para tener respuestas más adelante. Por ejemplo, parte también del adulto mayor que pierde desde su autonomía es, por ejemplo, cuando no nos movilizamos bien. Pero eso tenemos que trabajarlo desde antes, ¿verdad? Comiendo bien, caminando, haciendo deporte. Entonces, eso nos va a dar fuerzas para lo que viene. Prevención. Prevención. Exacto. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este tema, habernos dado ese pequeño inicio, digamos, de conocer lo que tiene que ver la promoción de la salud con las enfermedades demenciales. Muchísimas gracias a usted, Gabriela, por el espacio. Y tenemos que dejar esa semillita, ¿verdad? ¿Qué queremos para nuestro futuro? Para vivir mejor, ¿verdad? ¿Qué queremos nosotros? Las acciones son ya. No tenemos que dejar que sucedan cosas, ¿verdad? Porque muchas veces trabajamos cuando ya está una enfermedad de síndrome demencial o cuando no suceden cosas. Entonces, que nos quede eso, esas pequeñas palabritas que compartimos acá para así fortalecer, ¿verdad? Ese desarrollo de actitudes personales y colectivas. Muchas gracias. A usted las gracias. Así terminamos el capítulo del día de hoy. Ojalá la información que compartimos con nuestro invitado haya sido de su interés y de utilidad para su futuro. Le invito a que continúe con Vivir Mejor la próxima semana. Hasta entonces. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!